Compañero, vamos a empezar de nuevo. Quiero decir, volvimos otro día, como acabas de ver. Fue la primera vez que vine a este pesquero, no conocía este y para ayudar a la gente del curso a identificar cómo abordar pesqueros de manera más efectiva, otras cosas que quería mejorar en el curso. Y entonces, vine aquí por primera vez, capturé algunos peces, no muchos porque las condiciones no eran las ideales para este pesquero. Esperé a un día con un mar diferente. Hoy es ese día, o incluso está prevista lluvia todo el día, pero son las condiciones que creo que son buenas para este pesquero y hoy vengo aquí para seguir pescando. Ahora con condiciones de mar diferentes, que creo que son mejores que las últimas para este pesquero. Y luego mostraré todo esto al personal del curso, con todas las grabaciones. Mostraré todo el proceso, explicaré por qué cambiar de pesquero, por qué hacer esto, por qué hacer aquello. Hoy abordaré la pesca de una manera diferente. La última vez pescaba con mejillón, hoy voy a pescar con sardina, pero eso no es lo importante. Lo principal es la lectura del mar, que es diferente, los días son diferentes. Vamos allá. Bien, ya he bajado. La última vez comencé a pescar justo aquí. Creo que fue el primer lugar donde pesqué. No lo conocía, estaba explorando el terreno. Y ahora sé cómo funciona ahí, y por ahí ya no paso. Voy directamente al lugar donde capturamos los primeros peces. Y eso es exactamente lo que es la pesca, hay que ir aprendiendo. Si conoces los fundamentos, si conoces los pasos, irás identificando los pesqueros, los conocerás y sabrás que cada pesquero requiere su propio tipo de mar, requiere un enfoque diferente unos de otros. Y a medida que vas conociendo los pesqueros, como acabo de venir aquí ahora, lo viste, no conocí esto. Y apenas lo conozco, solo estuve aquí una vez. Pero la última vez ya vi más o menos cómo funciona cada zona del pesquero. Y esta vez pierdo menos tiempo, y creo que el mar está mejor esta vez. Aunque no esté perfecto, pero así es el mar, y así sigues adelante hasta el día en que haces una buena jornada. Cuando conoces los pesqueros y el tipo de mar que cada uno necesita, el tipo de enfoque que cada pesquero requiere. Por ejemplo, hoy traje de engodo y la última vez no. Pero sería mejor haber traído engodo la última vez, el engodo era más necesario la última vez que esta vez. Debido al estado del mar, preferiría haber traído engodo la última vez que esta vez. Pero así es, ya está. Vas explorando los pesqueros, aprendiendo los trucos y sabiendo los fundamentos de la pesca, te vas perfeccionando. Ahí viene un helicóptero otra vez. Estos tipos me están siguiendo. La última vez fue en Cabo de Roca, ahora aquí en Cabo Espechel. Me gusta vernos desde afuera. Vamos a hacer el primer lanzamiento todavía sin engodo, un poquito temprano, solo para palpar terreno. Hoy en un pesquero bajito la cámara estará constantemente empapada. Me gusta vernos desde afuera. Ya está. Ya lo tenemos. Enganchamos el primero. El primer lanzamiento. ¡El más seguro! ¡El más seguro! ¡El más seguro! ¡Gracias! ¡Gracias! Dos lanzamientos, dos peces. Un salguito bebé que va directo al mar, a Crescer. Tengo los pies totalmente empapados. Pero era de esperar. Porque este es un tipo de pesca que debes hacer con botas de goma, con un traje impermeable. Yo como soy un pescador de acantilados. No estoy acostumbrado a usar esas cosas. Hoy será muy difícil grabar. Las cámaras siempre están mojadas por las olas. ¿Ves mis gafas? Compañero. Por más emocionado que estés, no olvides aplicar la técnica Inky Gym. Puedes buscarla en mi canal. Técnica Inky Gym. Para evitar el sufrimiento del pez, ¿vale? No te olvides. Voy a mover el equipo un poco más arriba. La marea está subiendo y me va dando los pasos. Voy también cambiar una cosita. Hoy estaba prevista ayuda. Contaba con esto para ayudarme en la pesca. Pero no está, al contrario, hace sol. No sé si lo sabes. El sol no ayuda en absoluto en la pesca. Si eres pescador de verano, anota esto. Entonces nos cái que crees que está haciendo mucho. ¡Vamos a la pesca! No sé si en la pesca! ¡Porque no la pesca! ¡Más mas y en la pesca! ¡Vamos a la pesca! ¡Suscríbete a la pesca! ¡Vamos a la pesca! Me encanta cuando un plan funciona. Es genial. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Oh no, es una goblada. Esto es señal que hay que cambiar. Gracias por ver el video. Peor que capturar dobladas, es que entren salidas. Pero hay que respetarlas igualmente. ¡Suscríbete al canal! Este sarguito si tiene medida, pero vamos a dejarlo crecer un poco más, y voy a cambiar de plan otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vente conmigo, vamos a dar un paseo, anda ¡Gracias! 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 ¡Oh no una liza! Ya podría ser un robalo, pero no, es una lisa enorme. Mira el tiempo que va a venir, ¿será que es la lluvia que estaba programada? Chicos, vamos a hacer aquí un nuevo montaje. Vamos a cambiar de pesquero otra vez. Ya ha habido personas, en los vídeos aquí en el blog, que vieron sacar las lisas al mar y les pareció extraño. Dicen que la lisa es un pez muy bueno. Que yo no sé que es bueno. Y yo no tengo nada en contra de las lisas. Simplemente no me gustan mucho. Pero, cuando empecé a pescar, empecé a pescar en el tajo, en agua dulce, como casi todo el mundo. Al menos antes. Y las lisas del tajo, las lisas que están en la contaminación, son realmente muy desagradables. Sé que las lisas pescadas en el mar son diferentes. Pero quedé medio traumatizado de que las lisas me dan asco. La cara de la lisa me da asco. Pero sé que la lisa de mar es buena. La lisa pescada en el mar, que es buena. En el mar, en una zona que no tenga mucha contaminación. Después siempre está ese tipo que dice que es mejor con el beliste, que es mejor con el doraz, que es mejor con el lenguado, que es mejor con todo eso. Pero es un buen pez. Y tú puedes ver en un vídeo que tengo aquí, en la pesca con mi hermana. Hice una pesca con ella. Porque ella quería capturar cualquier pez. Quería ir a pescar. Y capturamos lisas, las llevamos a casa e hizo una magnífica caldereta y muy bien. Pero yo no pesco para comer, yo pesco por diversión, por deporte. Y la lisa, no tiene la misma emoción de pescar que el sargo. Y no estoy para estar cargando con ese peso extra. Solo porque sí, porque es un buen pez. Y después de esta zona, no estoy muy seguro, puede ser bueno o puede no serlo. Y nunca voy a estar cargando con la lisas. Pero si tengo la opción de comer otros, claro que lo bueno es relativo. No vengas ahora a los comentarios diciendo, ja, comer bogas es bueno. Si estuviera pasando hambre, sería genial, ¿verdad? Pero lo bueno es relativo. Yo soy pescador deportivo, pesco por deporte. Claro que me encanta comer mis sargos, mis lubinas. Me gusta pescar doradas y no me gusta pescar lisas y no quiero cargar con la lisa. Vamos a cambiar de pesquero. Me gusta pescar dorada y no quiero cargar. O si me encanta cuando el plan funciona. ¡Suscríbete al canal! Son exactamente las 4 en punto. Pero me voy andando, ya es suficiente. Ya hemos cogido los pececillos que bastan para la sopa, ya grabé lo que quería grabar para mostrar al personal del curso, ahora voy a soltar este engodo ahí en el agua. No lo voy a cargar hacia arriba, obviamente, no vale la pena ser codicioso por el pez. Han sido unas 4 horas de pesca bastante intensas. Como dice, hemos andado bastante. Lo disfruté. Tenemos pececillos para la sopa. Y está hecho. Así. Si empieza a llover, como estaba previsto, bien. Si no logro salir, bajo la lluvia está bien, ¿no? Si no logro salir, divertirme y no mojarme, mejor aún. Llego un poco antes a casa. Mis hijas estarán todas contentas, y yo también. No vale la pena estar queriendo llenar mucho la cesta. Es mar de sobra. Que el mar no se va a acabar. Y listo. Por hoy está hecho, compañero. No te olvides de suscribirte al canal, porque sé que ves mis vídeos, y aún no te has suscrito al canal. Eso es feo. Y, aquí abajo tienes el enlace a mi curso. Gratis. Ahora voy a recoger todo esto, y subir rapidito a ver si no me pilla la lluvia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!